Lima en estas semanas es visitada por escritores de Latinoamérica quienes tienen de esta manera la oportunidad de encontrarse con las calles que leyeron en las novelas y cuentos producidas por nuestros escritores. Veamos cómo la Lima imaginada conversa con la realidad. Lima tiene muchas historias que contar. Sus calles, sus plazas, sus recintos han sido registradas en las creaciones de muchos escritores peruanos. La semana pasada nuestra ciudad fue visitada por ocho escritores de Latinoamérica quienes descubrieron con mapa en mano los lugares que inspiraron las obras más representativas de nuestra literatura. Lima imaginada es el nombre del proyecto creado por el Ministerio de Cultura que hizo posible la llegada de estos jóvenes narradores a suelo limeño. Un proyecto cuyo objetivo es generar puentes literarios para el crecimiento de la oferta editorial. Surge porque ha habido otras iniciativas similares en otras ciudades. La experiencia más exitosa de un proyecto similar es en Bogotá, en Colombia, llamado Bogotá Contada. Y así también ha habido experiencias similares en Buenos Aires y hubo también un intento de una experiencia similar en Montevideo que finalmente no se llevó a cabo. Pero digamos, es un proyecto similar al que estamos haciendo aquí en Lima con algunos cambios en el formato. Por ejemplo, en las otras ciudades es un recorrido que se hace a lo largo del año. Vienen dos autores cada vez a lo largo del año, cada dos meses, si no me equivoco. Mientras que aquí el formato es distinto porque están todos los autores durante una semana al mismo tiempo. Siete días durante los cuales visitaron los puntos de encuentro de escritores peruanos, sitios que se convirtieron en centros de las movidas culturales y avenidas de los distritos de Lima, el Rimac, Los Olivos, San Isidro, Miraflores y Barranco. Gracias a un mapa diseñado por los escritores peruanos Johan Peich y María José Caro, los participantes conocieron por medio de citas las letras de nuestra ciudad. Ya ha principado el invierno en Barranco, raro invierno, lelo y frágil, que parece que va a hendirse en el cielo y dejar asomar una punta de verano, nieblecita del pequeño invierno, cosa del alma, soplos del mar, garúas de viaje en bote de un muelle a otro, aleteo sonoro de beatas retardadas, opaco rumor de misas, invierno recién entrado. Barranco, yo sentí, fue maravilloso porque me encontré como con un romanticismo tardío quizá, vinculado con ese espacio y me encontré con un universo de colores, pues estuvimos también caminando por el Puente de los Suspiros, que ya es un nombre que inspira, casi que es un poema mismo. Desde la puerta de la crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor, automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris, ¿en qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson, poseando los diarios de la tarde, y él echa a andar, despacio, hacia la colmena, las manos en los bolsillos, cabizbajo, va escoltado por transeúntes que avanzan también hacia la Plaza San Martín. Por ejemplo, estuvimos en la avenida Tacna, nos estaban platicando acerca de conversación en la catedral, y esa pregunta, que también es como una obsesión para los peruanos, de hecho es una pregunta que se aplica a todos los latinoamericanos, que es ¿en qué momento se jodió el Perú? Y lo podemos extrapolar también a nuestros países, ¿en qué momento entramos en el caos, en qué momento entramos en la violencia? Es una pregunta para la que no hay respuesta, pero los países latinoamericanos de los que venimos también se hacen la misma pregunta y también están ensayando posibles respuestas sin una respuesta, de hecho, única. Una gran similitud que hay entre la literatura contemporánea en nuestros países es esta mixtura de culturas. La idea de la globalización, que a veces tiene una connotación un poco negativa, también tiene su lado positivo y es que estamos todos hermanados por una serie de consumos culturales o de ideas alrededor de la música, del cine, de la literatura, que nos hacen más cercanos, ¿no? Fuimos siempre muy divididos por intereses extranjeros y siento que estos encuentros nos acercan y que nuestra literatura está mucho más cerca de lo que pensamos. Una experiencia inolvidable que sin duda le servirá para imaginar Lima cuando regresen a sus países, pues dentro de un mes tendrán que escribir crónicas acerca de su visita. Estas serán compiladas en un libro a publicarse el próximo año.